muy buenas a todos como están comandantes un placer como siempre como en cada vídeo estar con ustedes hoy vamos a estar hablando de tres características nuevas que llegan con el parche 3.14 me refiero al escáner y el radar me refiero al sistema de misiles y también la nueva interfaz que vamos a tener en las naves bueno vamos a estar repasando cada aspecto así que qué les parece si vemos este vídeo juntos como siempre vamos dale llegó el parche 3.14 al fin y éste se encuentra como muchos ya saben en fase de ptu en el cual ya se ha dado acceso pocos días atrás a concierges y suscriptores este parche 3.14 trae diversas mejoras y entre ellas una nueva interfaz en el HUD de la nave esta interfaz tendrá la particularidad de mostrarnos diversos datos necesarios y muy útiles al momento de pilotar cualquier nave y algunos de estos datos llegan mejorados para mostrar una interfaz más limpia clara y comprensible para los jugadores una de las particularidades que tendrá esta nueva interfaz será que adaptará su brillo y contraste dependiendo del entorno que nos encontremos intentando así mejorar ese problema que hace tanto tiempo viene padeciéndose en star citizen donde los datos contrastan con fondos de simil color y realmente se vuelve una misión imposible su lectura podríamos decir que la primer interacción de esto y aún puede mejorar mucho porque como podemos observar en algunos sitios sigue siendo una misión imposible el poder visualizar ciertos datos ahora esta nueva interfaz nos va a mostrar los siguientes datos a la derecha abajo veremos la cantidad de señuelos que tendremos para lanzar y el bloqueo de misiles a su lado dos indicadores que nos van a decir cuánto combustible tenemos ya sea el combustible de hidrógeno o el correspondiente para realizar saltos cuánticos arriba de estos tendremos los indicadores de munición ya sean físicas o de energía cuando disparemos las armas estos indicadores irán bajando hasta llegar a cero en el caso de la munición física al llegar a cero bueno tendrá que ser recargada de momento en alguna estación espacial o puesto avanzado de la luna más cercana que tengas a mano en un futuro esto bueno como sabemos lo vas a poder hacer contratando los servicios de diferentes naves como por ejemplo la vulcan al menos para naves pequeñas otro dato acá es que veremos que al disparar las armas láser también tendremos un marcador de sobrecalentamiento para dichas armas el cual al llegar a tope lógicamente no vas a poder disparar más hasta que éstas se enfríen además este tipo de armas como se observa tiene un límite el cual al agotarse habrá que esperar unos segundos para que vuelva a recargarse la velocidad de recarga va a depender de cómo sentimos la energía en el triángulo que regula a ésta ya que si derivaríamos toda la energía a los motores por ejemplo o al escudo bueno no recargaría nunca la munición láser y por el contrario si enviaríamos la energía a las armas bueno recargaría muy rápido así que con esta mejora habrá que hacer que cada munición sobre el enemigo cuente como la última al lado de esto tenemos el indicador de altura y también veremos un indicador de cuántas gravedades están afectándonos el mismo como se observa está hecho en forma muy práctica y gráfica para que con sólo visualizarlo comprendamos hacia dónde está yendo el vector de la nave en la parte superior del hudo vemos los indicadores de las firmas infrarrojas electromagnéticas y de sección de la nave debajo de estos tenemos una brújula con la cual podremos orientarnos mejor sobre todo cuando juegues con amigos y quieras indicarles tal o cual posición algo que realmente les va a hacer de mucha utilidad en el lado izquierdo vamos a encontrar el indicador de velocidad junto con el control de aceleración y ahora será un cuadrado y tendrá un tilde en su interior cuando activemos la velocidad crucero al lado de este indicador vamos a ver los indicadores del modo desacoplado y acoplado el indicador del tren de aterrizaje y el ESP arriba de esto tendremos la aceleración y el post quemador el cual se irá gastando a medida que lo utilicemos y cuando esto suceda o sea que se gaste habrá que esperar que vuelva a regenerarse para ser reutilizado cuanto más aceleración apliquemos el post quemador se recargará más rápido luego tenemos el indicador de salto el cual se activará sin sacar nada de la pantalla algo que está realmente genial el sistema de misiles también ha sido modificado en lo que respecta al parche 3.13 antes presionábamos la rueda del ratón y bloqueábamos al enemigo y una vez que esto sucedía volvíamos a presionar la rueda del mouse del ratón y lanzábamos el misil bueno ahora esto ha cambiado al presionar la rueda del ratón lo que vamos a activar es el modo operador de misiles y veremos una animación sobre el enemigo que se pondrá en rojo e irá girando alrededor de éste y cuando ésta se complete quedará en verde lo que nos indicará que estamos a la distancia correcta para lanzar el misil que tengamos seteado ahora este lanzamiento del misil lo vamos a hacer con el botón izquierdo del ratón o sea que como ya te hemos contado en vídeos anteriores cuando quieras bloquear a tu enemigo y dispararle un misil no vas a poder dispararle munición esto sucede porque por ejemplo en naves multitripuladas como podría ser en versión casa el super hornet vas a tener tu copiloto que se va a encargar del modo operador de misiles va a ser quien bloquea al enemigo y quien lance los misiles y vos que vas a estar al mando de la nave a la vez al mismo tiempo vas a poder dispararle diferentes tipos de municiones pero bueno obviamente en naves que son monoplaza como podría ser el sabre esto va a ser imposible de llevar a cabo como te dije antes o disparas misiles o disparas munición por último otro aspecto nuevo entre otros por supuesto es el escáner y el radar algo que me costó comprender en principio cómo funcionaba por bueno una cuestión de acostumbramiento y que entre todos fuimos sacando en el último directo antes utilizábamos el tabulador para abrir el escáner y luego con el mouse lanzábamos el ping pero bueno esto ahora ha cambiado con el tabulador lanzaremos el ping simplemente presionándolo sin necesidad de abrir nada y este nos va a traer todo lo que encuentre sobre la superficie este ping puede lanzarse en ciertas direcciones como son 360 grados 180 grados 90 grados entre otros esto lo que haría sería ampliar o disminuir el radio de búsqueda suponiendo de esta manera y digo suponiendo porque los resultados no fueron los esperados en la práctica que cuando se lanza el ping en una dirección menor por ejemplo 90 grados la potencia del mismo será mayor por lo que nos traería objetos a una mayor distancia que si lo lanzaríamos en 360 grados ahora bien una vez que el ping ha descubierto algo en la superficie podemos proceder a escanearlo y con ello identificarlo lo bueno acá como comentamos en el directo es la distancia con la que se puede hacer esto ya que podríamos situarnos a unos 4 o 5 kilómetros y obtener la información correspondiente sobre lo que el radar ha encontrado lógicamente esto estimamos que no será así para todos los objetos naves y radares y habrá en un futuro algunos radares especializados con mayor alcance obviamente o que puedan obtener una mayor cantidad de datos que otros lo cierto es que realmente en esta primer versión mejorada del escáner y del radar todo funciona muy bien y es un gran punto el que ha logrado sig facilitando así la tarea a los jugadores cuando deban llevar adelante diferentes mecánicas bueno hasta acá el vídeo del día de hoy espero que te haya servido gustado informado como te digo siempre ya sabes que de ser así puedes dejar ese like para valorar nuestro contenido puedes compartir el mismo también porque no y si no estás suscripto bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido en el canal te recuerdo que puedes seguirnos en twitch donde hacemos nuestros directos y en otras redes sociales que vas a encontrar acá abajo en la descripción del vídeo ahora si nos vamos como siempre deseándote una muy pero muy buena vida y ya saben ciudadanos ciudadanas comandantes si se dan al verso además de legales vuelen seguros adiós